¿Qué es lo que ocurre? Podemos ver el siguiente vídeo en donde vemos cómo se divide el cielo entre una parte iluminada y una parte oscurecida. Que esto solamente pasa si vemos, como vimos anteriormente en el anterior experimento, que ocurre con una cúpula, con un domo, que no tiene por qué ser físico, sino frecuencial, ya sabéis, de los superfluidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entre los gases, los superfluidos, etcétera, etcétera, pues se forman todos estos efectos de refracción de la luz dependiendo de la altura del sol y la distancia. Míster Empírico, no me ha quedado claro lo del ya sabéis y el etcétera, etcétera, cuando te refieres a los superfluidos y a los gases de la atmósfera. Entiendo que lo que quieres decir es que el domo de la atmósfera, no es de metacrilato, evidentemente, pero sus gases o sus componentes actúan de una forma similar cuando la luz refracta a través de este domo. Muy bien, sin embargo, el etcétera, etcétera y el ya sabéis, es una forma de tirar balones fuera, ¿no? Bueno, no tengo ni pura idea de lo que digo, buscarlo vosotros, ¿no? Pues me gustaría que nos aportaras un poquito más de luz al respecto. Y con respecto a lo del cielo dividido, aparentemente, en dos partes, ¿no? Una más clara y otra más oscura, afirmas tranquilamente que esto solo pasa si el cielo está cubierto por un domo. Bueno, pues si fuera así, este efecto sería muchísimo más ubicuo y se podría ver, pues prácticamente, de una forma mucho más frecuente, ¿no? Cuando realmente se trata de un fenómeno bastante inusual y que se produce en unas condiciones muy específicas de la posición del Sol y de las nubes, básicamente. No es muy difícil encontrar una explicación, por ejemplo, en astroventura.net, que dice La ciencia detrás de esto se basa en la forma en que la luz se comporta al interactuar con las nubes. Las nubes más bajas están iluminadas por la luz solar directa cuando no hay obstáculos en el camino. Sin embargo, cuando una nube grande se interpone entre el Sol y estas nubes más cercanas al suelo, esa nube actúa como un bloqueador de luz, creando una sombra proyectada sobre las nubes inferiores. Este efecto puede generar la ilusión de dos capas de cielo debido a la diferencia en la cantidad de luz que alcanza las nubes más cercanas al suelo y las que están en una región sombreada. Las nubes en la sombra pueden aparecer más oscuras o menos iluminadas en comparación con las nubes que reciben luz solar directa, creando esa separación visual en el cielo. Y aquí tienes un gráfico que te ilustra de una forma bastante sencilla cómo se produce dicho efecto. Y nada más que añadir con respecto a este fenómeno, os dejo algunas imágenes de fenómenos similares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!